Tras una reunión en el Departamento de Ingeniería de Tránsito en Pérez Celedón, el grupo de comerciantes de Lollón y La Palma recibieron buenas noticias la mañana de este martes. Según el documento en poder de SNSUR Noticias de Canal 14, dirigido a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y enviado por el ingeniero José Alberto Montero, se encontró una incongruencia entre la solicitud de cierre y el cartel de licitación. Claro que sí, estamos sumamente felices porque salimos con algo positivo. Realmente nos decía el ingeniero José Alberto que nos logramos comunicar con Pablo Morales, que es el encargado de este puente en la parte de Conavi, y él decía que hasta la semana pasada se dio cuenta de que había un punto en el cartel de licitación que prohibía hacer esto, los cierres totales. Según Ramírez, el tema del cierre iba dirigido hacia los vehículos pesados. Y habla también de que él en ningún momento dijo que pudiera quitar el paso totalmente a los vehículos livianos, sino que más bien estaba hablando sobre los articulados, los vehículos articulados, los camiones articulados. Entonces esos son los que no pueden pasar realmente por este puente, por las circunstancias que están pasando ahorita, por la maquinaria, porque no pueden dar la desviación como tiene que ser. La nota solicita el levantamiento de la medida que comenzó este lunes y que provocó que este martes un grupo de vecinos y comerciantes llegaran hasta el puente para realizar una manifestación pacífica. Dale, lo logramos pegar a Pablo Morales y nos dijo que va a mandar una nota al ingeniero de acá, al ingeniero de ingeniería de tránsito, a José Alberto, para que de una vez se pueda levantar lo que es lo del cierre. Y otra nota indicando cuáles son las horas adecuadas para poder hacer un cierre. Hablamos de que el cartel de licitación también habla de algunas horas, que se puede cerrar el paso durante el día y 10 horas durante la noche. Al sitio se hizo presente la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para verificar que todo se mantuviera con total normalidad.